...lo que María Ángeles adquiere para su hijo en esta farmacia no es un medicamento... ...aunque también mejorará su salud, es una aplicación, Sporty Revolution... ...una aplicación en formato juego, juego de salud... ...que promociona la actividad física y los hábitos saludables en niños. Este informático gaditano es uno de los creadores de la app... ...lo que plantea niños y niñas es una aventura... ...tienen que salvar al mundo de una invasión alienígena, ¿de qué forma? Generando Sporty, unas moléculas que repelen a los invasores... ...y que pueden producir haciendo deporte. Ya coge la tableta con el fin cuando llegamos a casa me pide que... ...bueno, mamá vamos a ver cuántos Sporty hemos ganado hoy, cuántos trofeos... ...o sea, para él es súper divertido. Como nosotros sabemos su peso y su altura y su edad... ...calculamos una serie de cuestiones que nos hacen saber el esfuerzo... ...que le ha supuesto a ese niño a hacer esa actividad. Con ese esfuerzo le premiamos más al que más esfuerzo ha hecho. Y así, jugando y sin darse cuenta, realiza actividad física y previene el sobrepeso... ...que en parte por el sedentarismo afecta en España al 44% de los menores... ...de entre 6 y 9 años. Según un estudio de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición... ...tras el ejercicio, momento de ver la puntuación conseguida. Decidimos hacer que las pantallas, en vez de ser una barrera, fuera una palanca de cambio... ...de sus hábitos y entrar a través de las pantallas para motivar a los niños... ...a que hicieran actividad física. La aplicación desarrollada con supervisión de especialistas médicos... ...está disponible tanto en iOS como en Android... ...y tiene ya una versión máster para los mayores... ...porque los adultos, como él, también pueden mejorar su salud... ...sintiendo simplemente que juegan.